¡Suscríbete al canal! Y bueno, quizás notarán algún cambio, un cambio muy 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 pero muy notorio. Y sí, es el que ven en el centro, de que ahora estoy ocupando los split touch o los controles divididos. ¿Y ese por qué, Cephs? Bueno, 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 pues porque estuve probando un poquito, estuve intentando cambiar. Incluso me dejaron un reto, me dijeron que un reto jugar con los split touch. Y la verdad es que dije, ok, ¿por qué no juego con los...? Ok, pensé que no se escuchaba nada. Dije, ¿por qué no juego con los split touch? Y con los split touch, que no lo digo bien. Ok, con los split touch y vamos a probarlos. Así que en un mundo, aparte, no en este, probé los split touch y me gustaron, en serio, me encantaron. Y ya me acomodé, ya me acomodé bastante. Y pues se me hace muy 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 pero muy cómodo jugar con los split touch. Y estoy viendo que, que iba a encantar una espada. No sé por qué tengo lápiz lazuli. Pero bueno, vamos a checar los encantamientos. O tampoco sé... Ah, sí, 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 estaba viendo, estaba probando este encantamiento. Ah, sí, es cierto, es cierto. En el episodio anterior había hecho todo eso. Y bueno, en el... vamos a continuar aquí construyendo. Pero no, por el momento no. En el... por en el... En el episodio de hoy, en el episodio de hoy, tengo pensado hacer otras cosas. Ok, me voy a llevar toda esta carne. Y vamos a la aldea a ver qué encontramos. Ok, tengo pensado hacer... Tengo pensado hacer bastantes cosas. Una de ellas, pues, es explorar un poco. Muchos me han estado spoileando. Me han estado haciendo spoiler. Lo sé, lo sé, lo sé. De que hay una aldea cerca de aquí. Y no sé dónde. Me dijeron que rodeando hacia allá. Creo que para allá. Creo que me dijeron que por allá. Y como pueden ver, pues, es más fácil señalar, vean. Solo miro y digo a dónde es y ya está. Y sí, bueno, lo que me comentaban es de que hay una aldea como por allá. Y es lo que vamos a ir a confirmar en el episodio de hoy. Así que, pues, espero que encontrar algo interesante. Y sí, y pues, es genial. Los Split Touch, la verdad es que pensé que era para pros. Pero también es para los noobs. Ok, no, pues, no cuesta mucho trabajo controlar la pantalla con esta cámara. Vean, creció más rápido en la tierra. Aquí está, confirmado. Aquí está, vean. Vean, vean, aquí están las pruebas. Crece más rápido en la tierra. Así que aquí no crecen más rápido. Pues vean, creció más rápido acá en la tierra. Y eso que creo que lo planteé primero acá. Vaya, qué extraño. Pues bueno, ahí está. Crece más rápido en la tierra y no en la arena. Bueno, al parecer, aquí están las pruebas. Así que, bueno, vamos a cerrar aquí y ya está. Oh, 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 oh. Ok, vamos a checar a ver qué tenemos por aquí. Eh, ok, ok, ok. Estoy viendo que ya no tengo comida. Creo que toda la perdí. Vamos a revisar. Vamos a revisar aquí. Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, rayos. No tengo nada de comida. Así que vamos a también buscar un poquito de comida. Tengo patatas, eso sí. Vamos a llevarnos unas cuantas. Y vamos a ponerlas aquí. En lo que se cocina, pues vamos a intentar hacer otras cosas. Ya está. Bueno, vamos a hacer una librería. Oh, cierto, 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 cierto. Podría ser una... Bueno, podrían ser una... Ven, 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 cobarde. Oh, ya no puedo correr. No puedo correr. Ahora entiendo por qué no puedo correr. Pensé que era por algo extraño, pero no. No tengo comida. No me había dado cuenta de eso. Ok. Voy a intentar comer. Y estoy viendo que me estoy quedando sin pico. Así que me voy a hacer también un pico para ver en qué lo podemos utilizar o algo por el estilo. Ok. Y sí, la verdad es que me encantaron bastante los split touch. Ya que, como por ejemplo, a la hora de ocupar el arco es un poco más fácil y más cómodo hacerlo. Y la verdad es que es genial eso del arco. Ok. Me voy a hacer unas... Un pico. Me voy a hacer un pico de hierro. Ya está. Vamos a ver cuántas patatas o papas hay aquí. Mejor dicho, papas. Ok. Voy a decir papas. Y vamos a quitar estas cañas de aquí arriba porque tengo pensado hacer una librería ya que, como vieron, pues las dejé incompletas. Me hacen falta dos librerías y me dieron una idea para hacer librerías y me pareció genial esa idea. Así que vamos a ver si puedo hacer librerías. Vamos a poner esto por aquí. Más madera. No puedo hacer librerías. Ah, no. Pues, ¿cómo? Solo puedo hacer una hoja. Oh, rayos. ¿Cuántos libros tengo? Tengo cinco. Ok, ok, ok. Vamos a ver cuántas librerías podría hacer. Una librería. Nada más una librería. No puede ser. Ok. Me hace falta un libro. No puedo hacer más libros. Ah, ya. No puedo hacer más libros porque no tengo cuero. Pero, sí. Pero claro que lo puedo hacer. Ok, déjenme llevo esto. Y vamos a hacer otro libro. Y vamos a hacer otra librería. Ahora sí, ya está. Ya no me hace falta librerías. ¿Y eso qué significa? Pues que voy a tener mejores encantamientos. Estoy viendo que aquí va a entrar algo. Ah, no. Cerré la puerta. No lo recordaba. Ok, ok, ok. Ahorita salgo de exploración. Simplemente quiero dejar organizado todo esto antes de irme. Y estoy viendo que sí, está todo organizado. Así que vamos a llevarnos todo eso. Y vamos a ver si me puedo encantar algo mejor. Así que vamos a poner las librerías. Aunque estoy viendo que como no tengo muchos encantamientos. Pues no se va a poder encantar nada, nada bueno. Nada, nada bueno. Porque creo yo los encantamientos van... Voy a necesitar más niveles para poder encantar. Ya que tengo más librerías. Y creo que eso es solo para cuando se tienen más librerías. Y bueno, vamos a ver eso ahorita. Hay que checar, hay que checar ahorita. Ya está. Como que me está dando un poquitito de lag. No sé. Ok, vamos a continuar por acá. Y sí, la verdad es que ya me acomodé. Estuve jugando los juegos del hambre también con este tipo de controles. Y la verdad es que me parecen geniales. Ok, ¿qué iba a hacer? Ok. Ya se me olvidaba qué iba a hacer. Ok, vamos a dejar esto por aquí. Y una de las ideas que me dejaban era... ¿Cuántas librerías tengo? Tengo tres aquí y tres allá. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cuántas tengo? A ver, aquí son seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Me hace falta una librería. Rayos. Ok. Bueno, me daban una idea de cómo era. Era aquí. Poner otra aquí. Y dos aquí. Una aquí. Y la otra acá. Y con eso la librería iba a funcionar de la misma forma. Voy a quitar esto de aquí porque estoy viendo de que no lo quiero allí. Así que creo que se gasta la madera. Sí, se gasta la madera. Así que voy a tener que hacer más madera. Y ya está. Ok. Voy a necesitar más madera. Así que vamos a dejar esto por aquí. Por el momento, pues no tengo pensado encantar. Así que voy a dejar esto aquí. Y vamos a checar por última ocasión si puedo encantar. Ok. Vamos a encantar. Y presión de los artrópodos. No. Eso es para matar las arañas más rápido y para hacerles más daño. Pero no lo quiero por el momento. Así que vamos a dejar esto. Voy a dejar esto también. Nada más ahorita lo que quiero hacer es explorar un poco. Así que voy a dejar aquí todos los bloques que tengo para construir. Así que no los voy a necesitar. Voy a dejar todo esto. Y este también. Los huesos. Los huesos sí tengo pensado llevarme. Oh, perdí huesos. No puede ser. Bueno, tengo pensado llevarme huesos. Pero por si encuentro. Ok. Estoy viendo que me puedo hacer un arco. Y no tengo arcos. Así que me voy a hacer un arco. Y también me llevo. Me llevo, me llevo, me llevo flechas. Así que voy a dejar unas poquitas de flechas. Y me voy a hacer un arco. Aprovechando el momento. Así que me hago un arco. Y me pregunto si lo podría encantar. Ok, ok, ok. A ver. Ya, ya me voy. Ya me voy. Unos segunditos. Simplemente unas pruebas. Quiero ver si puedo encantar un arco. O si lo puedo encantar. ¿Qué me toca? Irrompibilidad. Bueno, el arco no se gasta mucho. Así que no me interesa ese encantamiento. Bueno, vamos a dejar todo eso. Y ahora sí vamos a salir un poco de exploración. Voy a comer un poquito por aquí. Y las papas no sé si me las traje. Bueno, déjenme revisar mi inventario. A ver si me traje las papas. Sí, aquí están. Vámonos de aquí. Y vamos a ver qué encontramos o qué nos sale por allí. Ok, vamos a salir aquí. Y vamos a cerrarlo. ¡Ay, no! ¡Oh, rayos! ¿Qué estoy haciendo? Ok, vamos a salir y dejar esto por aquí. Espero no se haya roto nada. No, no se ha hecho perder nada. Ok, pues vámonos de aquí y vamos a revisar un poquito. Me dijeron que por acá atrás. Así que vamos a darle la vuelta y a ver si es cierto. Y por el momento, por el camino, puedes ir consiguiendo un poquito más de comida. Así que... ¡Uy, uy, uy, uy! Me está dando unos tirones. Ya está. Vamos a continuar por acá. Y espero el audio esté bastante bien para que ustedes disfruten también del ambiente. Y me dijeron que acá detrás hay una aldea. No tengo idea. Va ahí arriba. Ok, necesito salir acá. A ver por aquí. Y a ver qué encontramos. Espero tampoco perderme. Eso sería feo. Porque ya tengo bastantes cosas y pues no quisiera perderme. Aunque podría evitarlo si me hago... ¿Qué traigo de armadura? Ok, ok. Cierto, lo olvidaba, lo olvidaba. Y bueno, lo que me estaba dando cuenta era de que ya olvidé qué estaba diciendo. Bueno, voy a continuar así a ver si me acuerdo de algo. Y vamos a ver si es cierto lo de la aldea que me dijeron que estaba como por acá. Que no veo nada. Así que espero no me hayan troleado. Ok. Pues no, me dijeron que aquí a la izquierda. A la derecha. No recuerdo, la verdad. La verdad es que no recuerdo muy bien exactamente dónde me dijeron. Y uy, 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 uy. Casi caigo allí. Bueno, hay que tener cuidado por allí. Y voy a intentar no perderme. Aunque yo suelo perderme demasiado rápido. Así que espero no hacerlo. Ok. Ya no vemos nada. Pues no, creo que me han troleado. O yo fui hacia el lado equivocado. Ok, vamos a comer de esta. Porque estoy viendo que se me está gastando de... Ok, ok, ok. Mil disculpas si vieron un corte. Pero el motivo es de que me quedé sin memoria. Y bueno, tuve que hacer un corte. Así que estábamos en esto, ¿verdad? En que yo iba a continuar por aquí. A ver si encontraba una aldea. Y pues es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar encontrarla. Y si no, pues a ver qué encontramos. Pues bueno, creo que por aquí no hay nada. No hay nada. Me han troleado. Por acá atrás no hay. De menos por aquí no hay. Vamos a... Bueno, déjenle intento subir un poco. Ya está. Creo que ya le subí. No. Bueno, vamos a... No quiero alejarme tanto por el momento. Ya después estaré explorando más. Pero no tengo una brújula. Ok, no tengo una brújula. Y pues no quisiera... Ah, no quisiera perderme. Así que pues bueno, vamos de regreso. Bueno, déjenme ver qué tipo de bioma es ese que vemos por allá. Espero que se esté grabando este video. Porque me acaba de salir un mensaje en la parte de acá abajo. Y espero no... No se arruine el video. Ok, hay que tener cuidado con eso. Con eso, ¿qué estoy diciendo? Bueno, hay que tener cuidado de no perdernos. Y hay que tener cuidado para... Bueno, 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 bueno. Algo extraño está pasando aquí. Porque se me apagó la tablet. Se me apagó así, normal. O sea, ¿cuál normal? Así como suena. Se apagó la tablet. Eso fue muy extraño. Y bueno, qué bueno que se guardó la grabación que llevaba. Así que espero no vuelva a apagarse la tablet. Si no, pues este episodio va a ser más corto de lo normal. En lo que veo por qué está pasando eso. Pero ya van dos veces que me pasa. Así que voy a tener mucho cuidado de no perder los videos. Y si ven algún corte extraño. O bueno, a lo mejor ni están viendo esto. Porque a lo mejor ya se apagó. Y ya no se guardó nada de lo que estoy haciendo. O de lo que estoy diciendo. Así que, bueno, espero no vuelva a pasar eso. Porque la verdad es que me pone un poquito... Un poquito incómodo. Uy, 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 uy. Ok, vean. Están pasándole cosas raras a mi tablet. Así que hace falta una nueva. Hace falta una. No, qué mal. Me está dando lag últimamente. Muchas cosas feas le están pasando. Ok, bueno, vamos a continuar por acá. A seguir buscando la aldea. Que la verdad ahorita estoy un poquito incómodo. Por lo que está pasando. Que se me apagó. Y me dejó de grabar. Y cosas raras. En serio, que extraño. Ok, vamos a continuar por aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Estoy buscando la aldea. La aldea que me dijeron. Que estaba cerca de mi casa. Pero creo que fue un simple troleo. O yo me estoy yendo del lado equivocado. Ok, creo... Ok, todo está genial. Este árbol se ve extraño. Este que vemos aquí. Se ve como si lo hubiesen hecho. Se ve extraño. Yo no lo hice. Pero se ve así. Como si estuviese hecho. Ok, bueno. Necesito comida. Eso sí. También es por una de las cosas que decidí salir de allí. Y estoy buscando todavía la aldea. La aldea... Aparte otra. Me dijeron que había otra. Aparte de la que ya estoy. Y si sí la encontramos. Pues va a estar genial. Porque eso significa que esta seed es todavía más épica de lo que yo creía. Así que no estoy encontrando nada. Pero estoy encontrando ese tipo de setas. O de hongos. O como le quieran decir. Que creo yo se puede cocinar con ellas. O se puede hacer comida. Hola. Se puede hacer comida. Y pues eso va a venir genial. Y ahí hay otra. Creo que si combinamos esa con esa. Vamos a poder hacer comida. Pero todavía no sé cómo se hace eso. Así que ya sé. Uy. No. 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 Que no pase nada raro. Ok. Espero que se esté grabando. Y que no se corte. Hay que tener cuidado. Oh rayos. Oh rayos. Me dio un tirón. Se quedó así. Trabado. ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi tablet? Oh. No. 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 No hagas nada raro. Por favor. No. Eh. Ok. Se trabó. Bueno. No sé siquiera si está grabando esto. Si no. Pues van a ver un pequeño corte. Qué feo. En serio. Qué feo. Me está yendo muy mal hoy. Ok. Hay que esperar unos segunditos. Eh. Ok. No. Bueno. Voy a hacer un pequeño corte. Nos vemos en unos segundos. Si es que puedo hacer un corte. Eh. Eh. No. 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 Ok. Pues. Eh. Se apagó otra vez. No sé qué está pasando. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver. Por acá. Y estaba explorando yo. Así que. Acá no puedo salir a explorar un poquito. Bueno. Voy a ver. No sé. A qué se deba eso. No sé si sea mi tablet. Sea algún error. O algún fallo de Minecraft. Que me esté consumiendo bastantes recursos de la tablet. Y pues me esté dando ese error. No sé. La verdad es que no sé. Ya lo estaré revisando. Pero por el momento. Quiero terminar este episodio bien. Quiero hacerlo. Quiero grabar de menos algo. Ok. Me está dando tirones. Espero que se esté grabando bien este video. Que me vuelve a salir otro mensaje extraño. Y allá está mi casa. Ok. Entonces eso significa que ya le di vuelta. A este lugar. Ahora vamos a ver para acá. Porque no sé. No tengo idea de dónde me dijeron. Y no quise seguir leyendo. Porque seguían y seguían los spoilers. Así que bueno. Vamos a ir para acá. Y ya está. Agarramos eso. Necesito también mucha experiencia. Porque quiero encantar. Quiero hacer muchas cosas. Y no estoy encontrando la aldea. No. 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 De menos a simple vista no la veo. Pues ya después a lo mejor la encuentro o algo así. Pero por el momento no. Así que vamos a ver. Este árbol está enorme. Vaya. Qué extraño árbol. Es un arbolote. Pero qué curioso árbol. Son como cinco. Es como si los hubiera agarrado alguien. Y los hubiera hecho bolita. Así como plastilina. Bueno. Vamos a ir por acá. Plastilina. No sé si la conozcan. Pero es una especie de masa rara. Como de plástico. No sé. Cómo se llamaría. O cómo sería. Es una especie de masa rara. Como de plástico. Que sirve para hacer figuritas. O sirve para colorear. Y sí. La encontré. Vaya. 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 Órale. 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 Pues no fue troleo. Fue cierto. Un. Cierto. Spoiler. Pero no es una aldea. Al parecer solo es una casa. O no. O no. O no. No es una casa. Sí es una aldea. Ok. Vamos a ver por acá. Y vamos a ver. Qué hay de acá adentro. O acá arriba. Ay. Pero. Este cómo entra. Debe de tener unos piecesotes. Ok. Vamos a ver acá. A ver si me puedo sacar una miniatura. Una foto para miniatura. Así bien genial. Ok. Vamos a ver. Pero no hay aldeanos. Eso me parece curioso. Porque no hay aldeanos. Una aldea sin aldeanos. Ok. 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 Al parecer se los han quebrado a todos aquí. Aunque no sé cómo está todo esto a la perfección. Bueno. Voy a tomarme una fotito aquí. Y ya está. Vamos a ver. Con esto vamos a ver. Genial. Vamos a ver todo esto. Y pues vean. Ok. Como saben. A mí no me gusta cómo se ve con esto. Así que. Ahí está. La miniatura aquí va a estar tomada. Y bueno. Ya está. Con esto será suficiente. Si se está grabando. No. Sí. Si se está grabando. Pues ya la sacaré de allí. Y ok. Vamos a continuar por aquí. Y pues vamos a ponernos el casco. Bueno. Al parecer esta aldea. Pues sí. Si hay una aldea. Pero no tiene nada. Absolutamente nada. Y esta es una aldea normal. No es aldea de... ¿Qué pasó allí? Vaya. Qué curioso. No sé qué pasó allí. Ok. Hay que revisarla. A ver si hay algo dentro. No hay nada aquí dentro. Al parecer es una aldea desierta. Nada. No hay nada por aquí. Nada por acá. Nadie vive aquí. Qué extraño. Se los quebraron a todos. Pobrecitos. Ok. Sí. No hay nadie. No hay nadie. Nadie por aquí. Nadie por allá. Pero bueno. Ya sé en dónde está esta aldea. Y después podría regresar. Por el momento me voy a ir de aquí. Yo pensé que iba a encontrar algo genial en esta aldea. Pero no. Al parecer no encontré nada. Y también me gustaría encontrar el bioma. Ok. Ok. A ver. A ver. A ver. Aquí no me gusta lo que estoy dejando. Bueno. Déjenme comer un poquito. Y me llevo todas estas zanahorias. Que la verdad es que van a venir bastante bien. Ya que en mi anterior aldea. Bueno. En la otra aldea. Pues casualmente alguien los mató a todos. No sé quién los mató. Yo no mató a ninguno. No. 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 Yo no maté a ninguno. Ok. Vamos a ver por aquí. Alguien mató a todos mis aldeanos. Y bueno. A excepción al que maté. Pero fue sin querer. Él se cruzó. Ok. Vamos a ir por acá. Se cruzó entre mi espada. Y su cara. Ok. Vamos a ver por acá. Y no encontramos nada. No encontramos. Bueno. También una de las cosas que quisiera encontrar sería el bioma. ¿Cómo se llama este bioma? El bioma donde están los lobos. Ya que me gustaría tener muchos, muchos, muchos lobos. Porque no sé. Sería genial. Aparte de mis golems. Que también quiero poner golems. Pero ya que construya de menos algo en mi casa. Ok. Hay que seguir por acá. No he visto nada. No he visto nada. Nada interesante. Por aquí. Creo que estuve yo en los primeros episodios. Por aquí. Por esta parte. Por esta zona. Estuve yo en los primeros episodios. Y si no estoy mal. Como por ahí hay una fuente. Como por allí. Creo que esa es una fuente. Sí. Sí es una fuente esa. Sí. Vaya memoria que tengo. Y sí. Por aquí yo estuve en los primeros episodios. Pero bueno. Vamos a regresar por allá. Después estaré explorando todavía más lejos. Ahora lo que quiero hacer es regresar a mi casa. A dejar todo lo que agarré. Las. ¿Cómo se llaman estos? Miren. Eso sí lo necesito. Ok. Me lo llevo de una vez. A dejar todas las zanahorias que agarré. Así que me llevo todo esto. Y vamos a llevarnos también esto. Ya está. Y como podemos. Y como pueden ver. Pues ya me acostumbré bastante al split touch. O a los controles divididos. Así que los próximos videos y todo lo demás. Posiblemente lo vean con este tipo de controles. Ya que la verdad me parecen increíbles. Se ve bastante genial. Y. Y pues bueno. Es bastante cómodo para mí. Y puedo ver un poquito más. Porque antes. Antes tenía que poner mi dedo aquí en medio. Para poder girar. O para poder hacer esto. Y estoy viendo que se está haciendo de noche. Así que hay que tener cuidado. Y espero no perderme. Que ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Que me estoy perdiendo. Ok. Creo que allá está la aldea. Así que por allá debería estar mi casa. Ok. Vamos por allá. Y bueno. Tengo creo que toda la distancia a visión al máximo. Y si no. Una rayita menos al máximo. Y me va bien. A pesar de que me crashó y todo eso. Pues me va bastante bien. Y esto deja palitos. Si no estoy mal. No. Me han timado. No. Pero si se ha dejado palitos. Yo he agarrado palitos de aquí. Nadie me miente. Ok. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Esa aldea si es en donde he estado. Si. Si es donde yo he estado. Así que mi casa está por aquí. Como por aquí. Allá está mi casa. Debería de estar. Ok. Ah no. Mi casa está enfrente. Rayos. Ya me perdí. Bueno. No sé ni por dónde estoy. Así que. Vaya. Esta aldea se ve bastante iluminada. Y se ve genial. Pero ya no habita nadie en ella. Ah. Rayos. Ya no habita nadie en ella. Así que. Se hizo sola. Se hizo desértica. Y bueno. Es genial. Ok. Vamos a mi casa. Y vamos a dejar aquí. Todas las cosas que he encontrado. En el episodio de hoy. Y bueno. Vamos a intentar conseguir un poquito de experiencia. A ver si la encontramos. Aquí vi movimiento. Creo que. Ah si. Ahí está el aldeano que encerré. No lo encerré. Lo dejé protegido. Ok. Vamos a. Ah ya no tengo comida. Vaya. Si que me gasté bastante comida. Hoy. Ok. Y vamos a cerrar eso. Y vamos a comer un poquito. Y a conseguir un poquito de experiencia. Porque como saben la perdí. Todo. Allá. En eso. Lo perdí todo. Lo poco que tenía. Bueno. La primera vez lo perdí aquí. Todo. Que fue un montón. Y la segunda vez. La perdí allá donde les acabo de señalar. Y pues la verdad es que. Es feo. Es feo perder experiencia. Es como perder. Una parte de tu vida. Ok. No. Ya no encuentro nada. Ah si. Allá. Allá hay otra arañita. Y si. Ahorita lo que quiero hacer es conseguir bastante experiencia. Los retos. Me han preguntado que por qué no hago los retos. Y todo eso. Si los quiero hacer. Pero a su debido tiempo. También tengo unas cositas que hacer antes de iniciar con algunos retos. Como por ejemplo construir. Agarrar. Encontrar cosas. Y seguir yendo al Nether. Que la verdad es que si quiero seguir yendo al Nether. Porque quiero iniciar con pociones. Quiero hacer pociones. Quiero hacer bastantes cosas. Experiencia también. Me falta también ir a la mina. Para encontrar más lápiz lazos. Y yo que sé. Todavía falta mucho por hacer en esta serie. Oh vean. Ah. Qué cruel. Qué malo eres. Ok. Nunca había visto un zombi aldeano pequeño. Uy. Qué bonito. Ok. Bueno. Vamos a quebrarnos a estos. Y estoy consiguiendo bastante experiencia. Y a ver si con suerte. Podemos. Ah. Ok. A ver si con suerte podemos. Que podemos. A ver si con un poquito de suerte. Podemos encontrar. Uy. Podemos encantar. Perdón. Uy. No, no, no. ¿A dónde estás? Ok. A ver si con un poquito. Ay. ¿Por qué no te doy? Ya está. Ay. ¿Qué te pasa? Bajan un montón. A ver si con un poquito de suerte. Pues puedo encantar algo. Vamos a probar. A ver si podemos encantar algo. Ok. La espada no me gusta. Bueno. No me gusta el encantamiento. Que se le. Que me quieren dar en la espada. Así que me voy a hacer otra espada de hierro. Aunque estoy viendo que me puedo hacer una espada. Sí. 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 La espada de diamante. Ok. Ok. Bueno. Vamos a probar. No. 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 La espada de diamante la quiero encantar cuando logre tener todos los encantamientos. Ya está. Vamos a dejar eso por aquí. Y estoy viendo que no traje madera. No. Creo que no traje madera. Y me hace falta. Uno. Dos. Me hace falta. Sí. Me hace falta madera. Así que voy a ir por un poquito de madera. Sí. Quiero salir tantito por un poco de madera. No tengo. No tengo un hacha. Así que pues ni modo. Voy a salir así. A la. Ah miren. No me había dado cuenta que ya crecieron los árboles de aquí. Pero esta madera la quiero para construir. Así que no la voy a gastar. Voy a ir a la de allá. Esa sí la quiero gastar. Uy 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 casi caigo. Esa sí la quiero gastar. Esta. 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 Para craftear y hacer esas cosas. Así que voy a intentar agarrar aquí madera necesaria para hacerme dos librerías. Ah no. ¿Cuántas son las que me hacen falta? ¿Dos? Sí. Me hace falta. Bueno. Sí. Dos. Solo dos. Y me hace falta libros para poder hacerme otra librería. Y ya está. Con eso ahorita voy a ir a la casa. Ya está. Hacemos unos cuantos libros. Voy por. Ok. 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 Hay que ir con cuidado. Hay que ir con mucho mucho cuidado. Y podría comenzar a encantar. No. Es que la verdad es que quiero encantar la espada de diamante. Con encantamientos mejores. Uy. No. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay que tapar aquí. Pero rápido. Rápido. No. ¿A dónde vas? Vaya, vaya, vaya. Apenas un segundo y ya quiero huir. ¿Qué diga? Ya quiere salir. Que dejes de molestar. Vaya guamazo que le di. Ok. Vamos a dejar esto por aquí. Que no quiero por el momento arena. Y vamos a. Oh rayos. Pero hacen una explosión enorme. Una explosión enorme. Ok. Vamos a intentar ir para acá. Ah. ¿Pero qué te pasa? Ok. Ahorita lo que quiero hacer pues prácticamente es probar encantamientos. A ver qué puedo hacer. Ya está. Vamos a ver aquí. Y déjenme revisar qué tengo aquí. Ok. Podría hacerme una espada de una vez pero no utilizarla. Podría llevarme esto. Y ya está. Creo que con esto será suficiente para hacerme unos cuantos libros. Una estantería. Ok. Un libro. Dos libros. Y. Creo que tres libros. Con esto me debería de alcanzar para tres libros. Y ahora con un poquito de piel. Pues prácticamente podría hacerme. Ay no. Si ya lo hice. Con un poquito de madera. Perdón. Podría hacerme una estantería. Y creo yo. Si no estoy mal. Dejé más cosas. Sí. Dejé más cosas. En. En la otra. Bueno. Para hacer una estantería. No sé si me haga falta algo. Creo que me va a hacer falta simplemente madera. Pero ya está. Traigo diamantes. A ver. Déjenme. Me guardo aquí. Me escondo. Ok. Necesito saber. Ya está. Comida no tengo. Me estoy quedando sin comida. Así que hay que dejar esto por aquí. Y vamos a esperar a que se hagan de menos unas poquitas. Y ya está. Déjenme dejar esto por aquí. Y pues estoy viendo. Ok. Si tengo para mi espada. Si puedo hacer mi espada. Pico. Ok. Sí. 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 Estoy bien. Estoy bastante bien. Aunque lo que sí no recuerdo es de que si tengo más lápiz la solía ya. Así que me voy a llevar un poquito. Bueno. Creo que con esta comida estará genial. Después regreso por más. Simplemente es para irme. Oh. Ya tenía aquí comida. Así que no hay problema. Vamos a ponernos ahorita mismo la chuleta por aquí. A comer. Y ya está. Con esto será suficiente. Así que vámonos a la casa. Ok. Esperen. Déjenme pongo esto por aquí. Y ya está. Ok. Ahora sí voy a ir a la casa a probar unos encantamientos. A ver qué es lo que encontramos. O qué es lo que hacemos. Y ya está. Así que vamos para acá. Y vamos a conseguir más experiencia. ¿Por qué no? Ya está. Y ya está. A ver. Déjenme quiebra ese de allá. Vean lo cómodo y rápido que es utilizar el arco. Con este tipo de cámara. Ay. Ah. Ah. ¿Con qué me diste? ¿Eh? ¿Con qué me diste? Ah. Tómala. Ya está. Voy a recoger estas. Y ya está. Si las puedo recoger de nuevo. Si las puedo recoger de nuevo. Genial. Y acá hay otra. Ok. Y ahora vamos a probar un poquito los encantamientos. A ver qué podría encantar. Qué tipo de encantamientos me da esto. Y vamos a continuar. Ok. Vamos a quitar esto. Ya está. Y ahora debería dejarme poner aquí el bloque. Ya está. Con esto será genial. Y bueno. Déjenme revisar. O vamos a revisar mejor dicho. Aquí. Ok. 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 Sí. Con esta. Sí. Con esta se hace. Y ahora mismo debería dejarme hacer. Ok. Ok. Todo. Todo está saliendo perfecto. O sea. No me he detenido para nada. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Y esta. Por acá. Y ahora sí. Debería dejarme tener. De hacer encantamientos. Debería de dejarme hacer encantamientos mayores. Sí. Lo mínimo que puedo hacer es 8. Y rompibilidad. Eso me parece bien. Todavía me parece mejor que el otro. Pero yo dije que no la iba a gastar con. Con esta espada. Así que vamos a probar. Un encantamiento con una espada de diamante. Así que vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver. Y rompibilidad. No. 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 Hay que esperarnos a tener más encantamientos. De menos. Para poderlos encantarlos. Al nivel 3. Que vendrían. Necesito 30 niveles. Si los consigo. No tardaría mucho. Si no muero. Y ya está. Se me olvidó traer hierro. Así que no vamos a poder probar con otra espada. Pero bueno. Ya vimos lo que podemos hacer. Así que en el siguiente episodio. Pues vamos a hacer todas esas cosas. Voy a dejar esto por aquí. Y bueno. Me pasaría a despedir aquí. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Bye. Aquí. Ya está. Hasta luego. Bye. Se ve genial, ¿no? Ja, ja. Chao. Chao. ¡Gracias!